¡Ay no mames! ¡Puta madre me ha pasado este cabrón! ¡Se va a mover! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Paso que bien! ¡Ay! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y si como están, estamos aquí en Hospital de Niebla ¡Oh! ¡Ay babosa me asustas burra! ¡Oh horror game! Un nuevo juego de terror como chingados le quieran llamar y como pueden ver abajo de ese foco, de esa lámpara como vergas le quieran llamar hay una vieja así que se ve bien cricosa o sea que de plano le mete un chingo al vicio y recuerden suscribirse si no están suscritos y darle like si no, sus papás son primos Hace seis años había un antiguo hospital de medula ósea que no era muy conocido por la gente cercana de creo que quiso decir cercana pero puso cerca del hospital había un gran lago por lo que a menudo había niebla así que la gente incluso llamó al hospital un hospital de niebla porque habían putas bueno no el hospital estaba experimentando con una variedad de personas que no debería la jefa de enfermería que le estaba ayudando dijo que mamadas déjense de chingaderas y pongámonos a jala bueno no dijo ayudando con su trabajo había sufrido mucha culpa en el final hubo un incidente en el que se volvió loco y mató a todos en el hospital y el mismo se suicidó no valió verga no estás viendo una noche de lluvia intensa ah bueno a ver a ver de que va a tratar la vaina o sea se ve bastante decente este pedo el coche empezó a circular por la carretera con niebla eh ahí hay una ruca mira mira ahí está la doña crico a la mierda a la virga ya mamamos ay chiquita muevelo más y te lo compro mi amor caminar nomás sí porque necesitas una llave en la entrada ok a ver a ver a ver oh mira que casual nos mentamos un madrazo chocamos en la jepeta y pues la pinche llanta se apareció una llave por arte de magia como que esta cabrana nos dijo te espero en la habitación 14 mi amor ok ahora sí una vez agarrando la llave ya me van a dejar entrar ¿no? a huevo dice no puedo esperar a encontrar una pista busquemos una puerta para salir del hospital o sea lo que te están contando en este juego prácticamente es que tú eres un investigador que pues básicamente te estuvieron diciendo que pues tuvieron como reportes de que estuvieron viendo a la enfermera que mató a pacientes y su puta madre en este hospital y nosotros la hacemos de un investigador que estamos aquí pues para averiguar que chingados pues y sí prácticamente nosotros somos un investigador y pues venimos a averiguar que pedo con esta ruca pues o sea que desmadre se trae la cabrona y dice que es eso en la mesa es un libro es extraño lo leemos si llegan a oír un perro pues a estos pendejos nomás me pongo a grabar les da por empezar a ladrar a los estúpidos a ver ata weinú esísimo dice estoy viva o vivo estoy vivo hola que verga vieron terminé de leer esa mamada y se oyó esa chingadera que no mames de pilón no se lava las patas la cabrona o sea que no mames ten higiene mija ten higiene no la chingues oiga pero todo esto que chingues ay wey puta ay no mames puta madre me ha pasado esto en un chingo de juegos de terror y me sigue paniqueando mira mira voy a orinar tu pinche silla cagona bajale de huevos wey bajale bajale de huevos imagínate dice que es esto donde suena el teléfono primero vayamos donde podamos escuchar el sonido dice creo que he recuperado el sentido ahora puedo correr porque no si me dicen que puedo correr cabrón no me da una buena espina este chinga ah no mames jamón ah la verga no mames oyes pero si esta medio sabrosa concéntrate coño concéntrate pero de donde viene el pinche teléfono chingas madre a la verga se desapareció la ruca que oh cabrón no mames hay un león adentro de la caja o que verga no pues no hay nada a ver de donde viene tanto sonido cabrón ese peluche he jugado lo suficientes juegos de terror como para saber que ese pinche osito meco que esta ahi cabrón se va a mover ah hija de puta no mames que eres prima hermana de Usain Bolt o que chingados hija de tu ah madre mia dice que estoy haciendo pues tu debes de saber pendeja casi haces que se me salga el puto corazón del pecho no mames lo siento Daryl te lastimé la vagina no mames este camino esta mas terrorifico que que la casa de que la casa de mi exsuegra oh me puedes esconder en los casilleros oh a huevo me puedes esconder en los casilleros que es ese ruido los pasos son cada vez mas fuertes dice que viene alguien dice corre eres imbécil tío no mames en lugar de una enfermera aparece una colegia a la caliente no mames esta aquí la cabrona no mames no mames tengo que agarrar cinco fotos no mames compa compa su mujer me da miedo compa compadre compadre calme a su vieja me da miedo compadre cálmela cálmela chirruca ahí viene ahí viene chirruca que viene caminando al pasito duranguense osea viene paso viene paso por paso que bien ay te ves pendeja ay pues y para allá va soy imbécil a ver a la mierda vamos a cagar la neta ocupo echarme un cagadón aquí mero loco tengo el ano así tengo el ano fruncido una llave a huevo a ver a ver a ver a huevo pues ahí viene la ruca no la llave la llave chinga tu madre a la virga que estaba buscando estaba realmente viva hagamos una foto para inscribir el artículo foto de que wey pero que tomo la foto con la cola ando buscando un cabrón para partirle su ma hija de puta vas y chingas a tu madre bueno este yo creo que voy a dejar el video hasta acá si yo veo que les gusta voy a seguir con esta mamada lo culero de este juego es que no se puede guardar la partida donde la dejaste o sea eso es lo culero o sea ay cabrón me acaba de sacar un pedo esta culera yo creo que hasta aquí voy a dejar este video si veo que les gusto pues voy a seguir con esta madre pero bueno me dejo de mamada si nos vemos en el siguiente video sale